Las personas privadas de libertad se encuentran en limitadas condiciones de vida. El hacinamiento hasta mayo del 2008 ha oscilado en un promedio de 225%. La defensora del pueblo, Nadia Cruz, denunció que existe condiciones de vulnerabilidad en las que viven las personas privadas de libertad en el país, donde manifestó que existe el hacinamiento en las cárceles que sobrepasa el 225%, lo cual demuestra una crisis en la justicia penal. Porque no se logra la averiguación de la verdad, no se restituye o repara real y efectivamente sus derechos. Tenemos un sistema penal saturado de causas que no logran sentencias, que generan impunidad, que generan injusticia, dañando el tejido social y la credibilidad institucional. Entre los más importantes hallazgos que describe el informe defensorial está la existencia de 704 personas adultas mayores que no cuentan con atención geriátrica y especializada. Tienen problemas para acceder a la renta dignidad y al complemento alimentario carmelo. Existen 39 personas con condiciones de discapacidad que no cuentan con las condiciones adecuadas para su movilización. Existen 19 pacientes psiquiátricos en 7 centros penitenciarios. San Pedro en La Paz, Centro de Orientación Femenina, Chonchocolo, San Pedro de Sacaba, San Pablo de Quillacoyo, San Roque en Chuquisaca y Villa Buche en Pando. En esa línea, de 1.551 mujeres, el 66% cuenta con trabajo en oficios que reproducen roles de género preestablecidos. Así tenemos oficios como la costura, pintura, artesanía, tejidos, cocina, panadería y otros. Lo mismo ocurre en el ámbito educativo. Tampoco existen programas para drogodependientes y alcohólicos. Existen 262 internos con VIH y VIH-Sida y 29 con VIH y tuberculosis que no cuentan con las condiciones sanitarias necesarias para ser atendidas. En cuanto a los menores que viven en los centros penitenciarios, a mayo de la gestión 2018 se reportó 374 niñas y niños, de los cuales 87 se encontraban en recintos exclusivamente de mujeres y 173 en el penal de San Pedro de la Paz y 103 niñas y niños que viven en los centros penitenciarios mixtos.